Hola amigos de iTunes, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión tenemos la segunda parte de las mejores skins gratuitas en Free Fire, así que sin nada más, comenzamos Y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería la XM8 Aristokin, la cual maneja 2 de velocidad de disparo y menos ranco La cual en términos de velocidad de disparo lo estamos comprando contra una XM8 sin ningún tipo de esquino atributo y si podemos notar una diferencia de entre unas 3 a 4 balas Así que muy bien, ahora bien el menos rango es algo que desde mi punto de vista le empieza a afectar a los 30-40 metros, ahí estamos viendo una pequeña diferencia a los 40 metros Pero ya a 60 metros realmente ya tenemos el daño mínimo, ya el menos rango ya no afecta Ahora bien, hablando un poquito de lo que sería el desempeño, en lo que sería la cuestión de la XM8, si me gustan las skins que tienen velocidad de disparo Se me hacen un poquito más fácil para levantar mira Ahora bien, esta si bien maneja menos rango, que a lo mejor en duelo de escuadras, en ciertas ocasiones en el Bacle Royale Si te va a afectar un poquito a comparación de la top de incubadora a comparación de la bestia sagaz Considero que aún así su desempeño, teniendo en cuenta que de cierta forma llegó a través de cajitas gratuitas, creo que está bastante bien Yo la conseguí en la cuenta secundaria de esta forma, me salió en cajitas que estuvieron regalando hace un par de meses, así que muy bien Ahora bien, otra skin tendríamos lo que sería la Powerful Koi de Medianoche, la cual maneja uno de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura Ahora bien, hablando en términos de velocidad de disparo, esa sería la diferencia, yo creo que la diferencia está entre una a dos balas Creo que está bastante bien En términos de daño, igualmente la estamos comparando contra la Powerful sin ningún tipo de atributo o skin Y si podemos notar una diferencia desde chalego y casco nivel 1 y pues en adelante va aumentando Así que esta combinación de, en este caso atributo, se me hace muy interesante Sobre todo para el Bagley Royale Además que con los buff que le han estado dando a la Powerful, considero yo que es muy buena esta skin Y hasta donde yo recuerdo, esta skin llegó a través de misiones donde la podemos tener creo hasta 60 días No estoy muy seguro si se podía obtener con los 100 días de forma permanente Pero 60 creo que está bastante bien, bastante considerable Si me gustaría que en algún momento volvieran a manejar misiones gratuitas para estar consiguiendo por aspectos de día Lo que sería esta skin y ya posteriormente pues poderla obtener de forma gratuita Esta skin sin lugar a dudas no le tiene nada que envidiar a la top de incubadora O alguna otra skin de la Powerful de la misma incubadora Aquellas personas que pudieron sacarla, pudieron probarla Háganme saber en la caja de comentarios que les parece el desempeño de esta COID de medianoche Ahora bien, vamos a ver una skin favorita de muchos que sería en este caso para la MP5 Hablo de lo que sería la Casanova con sus dos de velocidad de disparo Y menos cargador Ahora bien, en términos de velocidad de disparo Igualmente la estamos comparando contra lo que sería una MP5 sin ningún tipo de atributo a skin Yo le noto unas 6 balas de diferencia Y en cuanto cargador pasa de 42 a 40 Entonces realmente es un atributo que no le pesa Hasta donde yo mal recuerdo Esta la conseguí en lo que sería un arma royal Anteriormente pues hace unos dos años, dos años y medio Estaban disponibles esta temática de armas de Casanova En lo que sería pues la arma royal Posteriormente ya lo quitaron, ahorita ya la quitaron Pero creo que el desempeño junto a esta con la hoja de muerte son bastante buenos Ahora bien, si bien la MP5 si se está quedando un poquito rezagada A comparación de otras SMG Esto, hablando sin lo que sería pues como tal los chips Creo que el dos de velocidad de disparo le ayuda muchísimo a la MP5 Si bien a lo mejor le falta otro atributo positivo Pues no le puedo pedir mucho a una skin que fue gratuita Y que nos está dando un desempeño bastante bien para lo que es una skin gratuita Así que chicos, ustedes opinen y qué les parece esta MP5 Ahora bien, ya vimos esto Vamos a checar lo que sería una de mis favoritas En este caso, adivinen cuál es Así de chicos, hablo de lo que sería una skin para la A94 La Plan Bermuda La cual maneja uno de velocidad de disparo, menos velocidad de recarga Y un punto de penetración de armadura Este skin vino hace mucho tiempo Vamos a hablar primero de lo que serán sus atributos Aquí estamos viendo lo que sería la comparativa En cuanto a velocidad de disparo Si podemos notar unas 4 o 5 balas de diferencia Creo que está bastante bien En términos de lo que sería daño Me gusta, ¿saben? Maneja penetración de armadura Y desde el chaleco nivel 1 en adelante Pues ya empezamos a ver una poca de diferencia Que estaba aumentando, obviamente, como aumentando lo que sería Pues el blindaje que maneje el enemigo Como les comentaba anteriormente Este skin llegó en la primera colaboración de la Casa de Papel Para mi gusto, es una de las mejores skins gratuitas Que han llegado a nuestra región ¿Por qué? Porque los atributos son muy balanceados Velocidad de disparo, penetración de armadura Que fácilmente, desde mi punto de vista Le hace completamente honor Le hace rivalidad incluso a la top de incubadora Me puedo asegurar o me puedo atrever a decir Que incluso podría estar al nivel de la evolutiva Obviamente toca esperar que salga la evolutiva Hacer pruebas Pero sin lugar a dudas Esta 94 no decepciona, ¿vale? Así que chicos Es una pena que ya no la podamos conseguir Pues ya saben que fue colaboración Pero los que la tienen, sin lugar a dudas Tienen una muy buena skin Y ahora bien, por último Tenemos lo que sería la Scar Guardian Esmeralda La cual maneja dos de velocidad de disparo Y más un punto de penetración de armadura Que desde mi gusto Gusto personal, opinión personal Es la mejor skin que ha llegado de forma gratuita Aquí estamos viendo la diferencia En términos de velocidad de disparo Que o sea, sin pausarle ni nada Estamos viendo una diferencia brutal Contra una Scar sin ningún tipo de atributo En términos de velocidad Bueno, en términos de penetración de armadura Perdón Estamos viendo que sí Hay una diferencia bastante notable Siendo superior incluso Que la Scar Megalodon a nivel 4 o 5 ¿Vale? Para que más o menos se den una idea La forma de que En cómo llegó Realmente fue bastante sencilla Creo que eran hacer tres boyas Y creo que en su momento Pues sí, algunos la pudimos conseguir La gran mayoría Hay quienes no He leído en la caja de comentarios Que aún no jugaban Que pues esos días Se les pasó estar jugando Pero sin lugar a dudas Es una de las mejores skins de la Scar Me atrevo a decir Que exceptuando a la Scar Megalodon Con su habilidad a nivel 6 Esta es la mejor skin De la Scar Incluso en otras regiones Llegó a través de eventos web A través de diamantes Creo que fuimos la única región A nivel mundial En donde llegó de forma gratuita Algo que lo personal Me asombró muchísimo Y a la vez me alegra Pero bueno chicos Háganme saber En la caja de comentarios ¿Qué les parece? Lo único que sí me llega A poner un poco triste Que sí A lo mejor no me alegra De todo esto Es que la mayoría De estas skins Son skins Que las pudimos conseguir O se pueden conseguir Solamente en su momento Ya posteriormente Ya no se pueden conseguir Lo que sí me gustaría Que implementara Garena Es un apartado Donde pudiéramos conseguir Skin de armas A través de misiones De forma gratuita Pero que estén De cierta forma Permanentes Para que pues Todos los jugadores Pudieran tener opción A este tipo de armas Pero bueno chicos Esa es mi opinión Háganme saber En la cajita de comentarios ¿Qué les parece? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!